Cuenta con un considerable número de viviendas donde la mayoría del tiempo se hace difícil el acceso por el estado de sus viales. En pleno periodo lluvioso, llegar al resplandor puede convertirse en un problema. Sus habitantes, ante el delegado de la zona, reclaman la presencia de conductoras para los residuales, causa fundamental del estado de las calles. Lo que han hecho ha sido romper, cuando llueve el agua se mete para las casas porque estas casas están en bajo, todo el agua de los desperdicios, todo corre por entre las casas, cuando llueve, como ven, no se puede caminar. Aquí no puede, por ahí no pueden transitar carros ni bicicletas pueden transitar. Aquí hay que coger las orillitas y cuando sale, sale higiene al sango. Ahora, históricamente, el resplandor ha sido así, ¿esto ha tenido arreglo en otros momentos? No, no, aquí siempre se ha dicho que se va a arreglar, que se va a arreglar y no se arregla nada. Desde hace un año aproximadamente, en la Asamblea Municipal del Poder Popular, realizaron un estudio con el diseño de lo que debía comprender la construcción de la conductora para los residuales. En proceso, la tubería principal, para en un segundo momento, llegar hasta cada vivienda. Se comenzó a trabajar en el lugar el año pasado, a partir de un presupuesto que se designó. Continuó el trabajo este año y este año tampoco concluyó. Tenemos una situación para poder adelantar, no se adelanta como si hubiéramos querido ver por las razones que estamos explicando. Y hasta ahora se han realizado la excavación de más de 800 metros lineales para poder hacer los registros, los grandes registros que se hacen en las mediaciones de las cuadras y luego entonces se harán los ramales. Es decir, que se tiene que volver a abrir otra vez por donde ya se abrió para hacer los registros, para poder conectar los residuales de las viviendas a los registros comunes. La inversión comprende lo que resta de año y no será hasta el 2024 que concluya. Todo en correspondencia con el presupuesto, su ejecución y la presencia de los materiales y recursos asignados. Será entonces momento oportuno para que inicien con otro proceso propio de la urbanización del resplandor. Guillermo Martínez López, Notizur.